Buenos días, mi nombre es Fernanda Torres, soy universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Programa de Administración de Empresas y en este momento quiero presentarle el programa de reactivación de micronegocios donde extiende servicios a microempresarios como formales e informales el cual busca aportar a la reactivación económica de su negocio a través de mi persona con funciones estratégicas las cuales son orientación y acompañamiento, creación de hábitos positivos empresariales para sus finanzas personales y para su micronegocio asesoría y acompañamiento en el acceso de servicios públicos y privados participación en mentorías grupales e individuales en temas como innovación en modelo de negocio, comercialización, protocolos de bioseguridad ¿Qué beneficios va a tener usted con este programa? Acompañamiento para la reactivación de su micronegocio donde este le permitirá a usted como propietario desarrollar y fortalecer habilidades de competencias propias para la reactivación de su micronegocio teniendo en cuenta que se podrán ver reflejadas en el mejoramiento progresivo de la calidad, la presentación, la distribución y la comercialización de sus servicios o productos y la metodología que vamos a manejar en este programa va a ser de manera virtual no va a tener ningún costo y aproximadamente va a tener una durabilidad de 12 semanas bueno y para poder realizar esta participación en este programa lo que se debe hacer es que le realizo un registro de los datos generales de usted como propietario y es un micronegocio teniendo en cuenta una claridad en datos que sean verídicos donde concuerde toda la información porque esta información se va a subir a una plataforma que se llama ODO y esta información va a ser aleatoriamente revisada donde los datos sean correctos ok, algo súper importante que también quiero resaltar es que debes contar con un acceso a internet y un acceso a cómputo ya que vamos a tener mentorías y capacitaciones y es súper importante que tú puedas conectarte a todas esas asesorías para estas asesorías mínimo debes contar con 4 horas semanales para poder asistir a ellas estar dispuesto a participar activamente de todas las fases que se van a llevar en este proyecto también brindar testimonio de lo que se está realizando y participar en opiniones cuando sea necesario perfecto y ya habiendo brindado toda esta información quiero comentarte que nosotros manejamos un aviso de privacidad y autorización de datos personales entonces te voy a informar de lo que se trata de este documento ¿listo? entonces, la organización Minuto de Dios representada por la ejecución del presente proyecto por un minuto en virtud del acuerdo por las partes declara que protege los datos personales del propietario en este caso quiere decir que sus datos suministrados y del micronegocio también en virtud de lo dispuesto por la ley 1581 del 2012 e informa que estos datos personales serán utilizados en los términos dados de autorización por el titular del dato dicho tratamiento podrá realizarse directamente por un minuto o por un tercero que la organización determine, es decir, que sus datos van a estar 100% seguros en virtud de lo anterior, un minuto en cumplimiento del artículo 12 de la ley 1581 del 2012 informa que los datos personales serán recolectados mediante diferentes medios esto quiere decir que pueden ser medios como diligenciamiento de formularios, videograbaciones, páginas web, entre otros también se informa que debes estar dispuesto a responder información sensible ejemplo, datos relacionados con el estado de salud, fotos, videos, grabaciones, huella dactilar, etnia y capacidades diversas, poblaciones vulnerables algo muy importante también es que debemos conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o encargado del tratamiento y para dar por finalizado quiero resumirte como tal el aviso de privacidad y autorización de esta información es decir que una vez me brindes la información se va a pasar al programa donde vamos a llevar a cabo este proyecto somos los únicos que estamos como tal con la información y nos estás autorizando a tenerla en la plataforma Odo y no vas a ser vulnerada por ninguna otra persona, es decir que los datos que me vas a brindar van a estar 100% seguros algo súper importante que en cuanto se realice algún cambio me lo vas a hacer saber para hacer el cambio en la plataforma porque recuerda que siempre se hace una verificación aleatoriamente de la información que se registra y para ello pues vamos a hacer el acuerdo como tal de toda la información que se te brindó entonces aquí solo se acepta de que fuiste informado del aviso, de toda la información como tal y pues vamos a firmarlo, vamos a hacer el proceso de firmar con el propietario que eres tú, tu cédula y tu firma muchas gracias por haberme escuchado, por haber permitido realizar como tal este proyecto contigo ¡Gracias!